Bueno, vamos a completar información de lo que vengo diciendo, que tenemos que tener conocimiento de las cuestiones estas del alma, porque si las cadenas están en el alma, llámese como sea que se llamen o donde sea que estén, las cadenas tenemos que darle un poco de luz a la cuestión. Yo les voy a contar un poco más o menos de lo que yo vengo encontrando, como decimos acá muchachos, la idea es tener más información sobre los temas, porque viste que está todo como muy cuco, muy tabú. Otra cosa que yo veo también es que, por ejemplo, te explican muchas cosas acá en la Matrix, en YouTube, te explican muchas cosas, pero con palabras muy formales y muy así, muy asá, y al final no entendés nada, esto, lo otro, o entendés la mitad de las cosas, te quedás con la mitad de los conceptos colgados, como digo yo siempre. Y nosotros lo que queremos es saber, saber cómo es esto, cómo es lo otro y cómo es aquello. Bueno, ¿para qué me estoy armando un tabaquito acá? Y como yo improviso, me hice como un mapita semántico para irle echando el ojo, si me tranco en algo, que no me acuerdo de algo. Tengo una energía, el día que tengo energía, voy a grabar 10 videos igual. Digo, bueno, voy a aprovechar ahora. Voy a tomar un batecito. Me lo tomé todo de una a esto, muchacho. Primero que nada, viste que Nietzsche, vamos a hablar un poco, después yo digo otras cosas que tengo para decir de algunos autores. Viste que Nietzsche habla sobre el ser duro, el modificar nuestro destino por medio del arquetipo del superhombre. Y Miguel Serrano también dice que en la época esta, que es la época más oscura, solo el ser duro puede llegar a modificar la era oscura. Y a modificarse a sí mismo en la era oscura, solo siendo duro. Bueno, ustedes ya saben lo que yo pienso, que por un lado, genial, y por el otro lado, lo que les dije. Vean los videos anteriores. En el norte de la India surgen todas estas enseñanzas de donde sacó Nietzsche el conocimiento de eso de ser duro. No es algo que dijo, bueno, a ver qué me invento para decirle a los muchachos, ¿no? Yo, para mí, ¿qué tendríamos que ser duro? La solución en la matriz sería esa. O sea, no fue como algo que le cayó de la nube. Lo sacó de la filosofía ancestral hiperbórea que nació en el norte de la India, donde se reúne una serie de prácticas que se dan a conocer como la vía del diamante. En el yoga tántrico. Viste que Julius Ébola habla del yoga tántrico. Yo no he leído nada del yoga tántrico, esto es lo otro, pero sé que en YouTube... Hay libros sobre el yoga tántrico, y la gente habla del yoga de la mano izquierda, de la mano derecha, y cuál es, y este, y lo otro. Yo no tengo ni idea cuál es cuál. Tanto como eso, no sé. Búscalo vos a eso, o después, si quieren, si les interesa que profundice en este tema, o me dicen, estaría bueno que lo hables, hago un resumencito, como este que hice ahora, y lo hablamos. Pero yo quiero hablar globalmente de qué se tratan los temas. Esto del yoga tántrico, esta vía, es un compendio fundamentado en conocimientos ancestrales que se participaban en algunas escuelas iniciáticas antiguas, del pasado remoto, hablando de antes del diluvio y esto y lo otro. Aunque hubo varios reseteos. Era todo eso de la enseñanza hermética y de la alquimia. Todo eso de la transmutación de los metales, que supuestamente era de los metales, pero en realidad no era de los metales, es la transmutación del ser interno. Por eso el conocimiento, también pienso yo, que lo escribieron ahí como en clave esto o lo otro, para no perderlo a ese conocimiento ancestral. Con los reseteos y los diluvios y cualquier despelote que se arme, se pierde el conocimiento. Entonces también generaron así las bibliotecas. Como los bancos, por ejemplo. Los bancos, al principio, vos pensás que se creó el banco y se creó el dinero. Y no. Al principio, lo que se creó fueron los bancos para guardar las reservas de alimentos. Después, si vos querías viajar, vos con tu oro pagabas el boleto, digamos, y ellos te daban un cheque que decía, bueno, vos con esto vas y venís. Lo que conocemos como un pasaje, ¿no? Como te dan en el ómnibus cuando te subís. Te daban ese papel. Y ese papel se transformó después en el dinero. Y se armó todo el despelote que conocemos hasta el día de hoy. Por eso digo que los temas tenemos que verlos por dentro, como son las cosas. Porque a veces nosotros, en la ignorancia, yo muchas veces digo esto del tantra, que la mano derecha y que la mano izquierda, yo qué sé, yo no tengo ni idea. Y digo, no me importa, digo yo. Y después digo, no, tengo que ver a ver cómo es esto y qué es el tantra realmente. Yo no tengo ni idea de lo que es el tantra. Lo relacionaba con lo del tantra sexual, que hablaban en mi ignorancia hasta lo otro. Aunque también tiene que ver lo sexual, que vamos a hablar. No sé si eso de lo sexual, cómo es en la mano izquierda y cómo es en la mano derecha. No sé cómo es. Pero, digo, bueno, ¿qué es el yoga tántrico? Es eso. Es la práctica de la energía kundalini. Ellos dicen que la energía kundalini, ¿viste? Se satanizó, vamos a decir, acá en la Matrix, el tema de la kundalini, porque nos hace despertar nuestros poderes. Pero la kundalini tiene los dos poderes. Tiene el poder, como decía, es como el veneno. Dice, tiene el poder de sanarte y también tiene el poder de matarte. O sea, es blanco y es negro. Como que de ahí surge la dualidad. Porque nosotros tenemos enroscada la kundalini. O eso es lo que yo deduzco en mi ignorancia. Digo, tal, la tenemos enroscada la kundalini, no tenemos despertado los poderes y por eso vemos la dualidad. Y por eso estamos en 3D y esto y lo otro. Y en la mente racional y esto y lo otro. Digo yo, no sé. Tampoco con esto no quiero decir que tenemos que subir la kundalini para la cabeza, ni esto ni lo otro. Bueno, muchachos, ustedes saben que yo soy la persona más desconfiada que existe arriba del globo en cuanto a todos los temas esotéricos. Pero digo, bueno, si soy desconfiada tengo que ver a ver cómo es. O a ver qué es lo que dicen ahí, a ver de cómo es. Y después vemos nosotros, muchachos. Yo no les estoy diciendo que tenemos que subir la kundalini para la cabeza. Quería aclarar eso por las dudas para después no digan, ay, mira, Nat, uno está hablando del espíritu. Mira, me salta a hablar de la kundalini, que nada que ver. No la estarán parasitando esto, lo otro, la verdad. No, ni pedo. Quédense tranquilos que a mí es difícil que me parasiten porque, como digo yo, no hay nadie más escéptico que yo. Es difícil que me parasiten o que me convenzan de algo. Digo, bueno. Entonces uno a veces también se refugia en la ignorancia. Digo, bueno, pero la ignorancia, por lo menos yo acá voy despacito por las piedras, porque yo no sé esto cómo es. Y si vos cometés un error, esto o lo otro, esotérico o esto o lo otro, y te enjaulás más en la matriz, digo yo. A veces también por eso nos aferramos a la ignorancia. Preferimos quedarnos ahí porque si no, acá estoy en lo seguro. Acá estoy en lo seguro, esto o lo otro, mirá si lo que me dicen está tergiversado. Y está bien que desconfiemos de todo acá en la matriz. Por eso te digo, como les digo siempre, tenemos que cuestionar todo lo que nos dicen. En el yoga tántrico, este, se practica esto de la energía kundalini. Por eso se dice que, viste que hay unas frases ahí, no sé, que dice la sabiduría hiperbórea, o alguien lo dijo ahí, que cuando conozcas el poder de lo de la serpiente, serás libre en el origen, no sé qué puta, algo de eso dicen. Y yo digo, ¿qué será? Y bueno, es eso. No es porque decir la serpiente que vino en el paraíso y le ofreció la manzana a Eva, y Eva la comió y pito y flauta. Para mí es eso, en realidad, es eso. Que cuando la kundalini sube a la cabeza, se dice que vos desbloqueás todas las capacidades del cerebro y podés ir y conectar con los otros cerebros, eso que dice Serrano. Cuando esa energía sube de la columna hasta la cabeza, y se genera ese descontornearse, la bicha, ahí se fundamenta sobre un yo integrado, o es lo que integra a el yo, algo así. Esta es la meta fundamental de todas las vías iniciáticas, como esto del Tantra. El propio cuerpo físico, dice que después que vos subís la bicha a la cabeza, el propio cuerpo físico no es vivido ya desde la pesada carga de la materialidad, sino como una energía de vida y actividad. Por eso te digo que decía eso de que la serpiente es como el poder del veneno de la serpiente. Te puede curar o te puede pasar para el otro lado. Me está sonando la batería de esto. Justo ahora, para que vean... Menos mal que me regalaron este cable largo, lo conecto acá. A ver si está cargando esto. Sí, está cargando. Está en 9%. Bueno, entonces la cuestión es así. A ver, ¿qué más dije acá? Ah, bueno, que después ya no sentís más el cuerpo como algo pesado, sino que lo sentís... Como algo más sutil. Entonces se ha conseguido el cuerpo de diamante rayo. El cuerpo de Bajra. Para conseguir esto es preciso esfuerzo y dedicación. No sé cómo se hace. Hasta conseguir endurecerse como una roca o diamante y hacerse insensible a la debilidad, a la cobardía que tanto condiciona a la naturaleza humana. Tanto Serrano como Ébola son dos personajes reconocidos en el estudio esotérico del Tantra. Son los dos más importantes que hay. Nietzsche también fue estudioso del mundo antiguo y de este conocimiento. En el crepúsculo de los ídolos escenifica la conversación entre un carbón y un diamante. Entonces el carbón le dice, ¿por qué tan duro? Algo así le dice. Y el diamante le dice, ¿no somos parientes cercanos? Y el diamante le dice, ¿y por qué tan blandos? No sé qué le dice el diamante. Entonces, bueno, solo lo totalmente duro es lo más noble de todo. Llega como a esa conclusión entre la conversación entre el diamante y el carbón. Ébola, en el yoga tántrico, este, la particularidad de ese Tantra, del Tantra, que puse acá, que ni yo me entiendo la letra, reside en el carácter de su práctica. No es en sí, que dice acá, una lamentación, ni una constricción, ni un arrepentimiento ante una divinidad. Es la práctica de la unión de Purusha y Prakriti. Pukruya, este, Pukruya, es el principio masculino, puramente espiritual, inmutable y luminoso, y se identifica con Shiva. El Prakriti es la naturaleza opuesta. Es el principio femenino, yakti, yakti, puse, sí, yakti, la energía creadora y activa del universo. Ahora yo digo, ¿esto será el matrimonio mágico que habla Miguel Serrano? Para mí, que sí. ¿Qué pasa? Una vez que se practica esto, ese supuesto, esa unión de los dos, esto es para descondicionar el ser de las ataduras de la materia, del sufrimiento y todo eso. ¿Qué puse acá? Solo la práctica conduce al logro, por supuesto. Por supuesto, como les digo siempre, nosotros vamos conociendo de las runas, esto y lo otro, vamos conociendo de esto y de lo otro, y tenemos que practicar, digo yo. Si no, claro, si no practicamos, pero tenemos falta de voluntad también para practicar. Porque recién estamos despertando, y porque también no sabemos muy bien, y tenemos desconfianza. Por eso digo que está bueno el conocimiento y nosotros discernir, y después vemos. Cada cual saca sus propias conclusiones. Yo no estoy acá para decirle verdades absolutas a nadie, ni para decir, muchachos, tenemos que despertar la Kundalini. La verdad que no tengo ni idea. Si la tenemos que despertar o no. Mi perro, sale un perro a ladrar, el condista había estado afuera, y ahora salió el negrito también a ladrar. La cuestión es así. Vamos a seguir, muchachos. En el Kali Yuga, dijo Serrano una cosa, el conocimiento no tiene que estar divorciado de lo físico, y que nosotros acá, en el Kali Yuga, nos sentimos identificados con el cuerpo físico nada más. Por eso es que es importante el conocimiento. Y él decía que la liberación es individual. Claro, porque en la medida que vos vas teniendo conocimiento, vos te vas liberando. A eso se refería, digo yo, no sé. El Tantra enseña a cabalgar el tigre, a asumir, a afrontar y a cabalgar el tigre, que dice Julius Ébola en el libro Cabalgar el tigre, que ese sí se los recomiendo. Yo lo leí, lo escuché ahí en un audiolibro, y está bueno. El descondicionamiento este es el Zaha, que es la unión de esos dos, del Purusha y el Prakriti, es el Zaha, es el ser libre e invulnerable, hasta del gozo pleno de lo que el mundo ofrece, al mismo tiempo que se le quitan a este mundo los caracteres de apariencia e ilusión, espejismo y apego. Y según el Tantra, el mundo no es maya ni ilusión, sino potencia, que es lo que dice Miguel Serrano. Que nosotros vemos la parte ilusoria de maya, porque nosotros estamos en el lado racional del cerebro, pero que maya es potencia. Lo explica así como diciendo que hay una película arriba, como una capa arriba, que es la parte de la mentira que es lo que es ilusorio, pero que la verdad que lo que está abajo no es ilusorio. Es como que nosotros vamos en un auto manejando, imagínate, y tenemos el vidrio embarrado, y nosotros vemos un oso, y como todos vemos un oso, decimos que enfrente tenemos un oso. Pero en realidad, si alguien le pasara agua a ese vidrio, nos daríamos cuenta que hay otro ser, y hay otra cosa, hay otra realidad. Y esa es la verdad, no el oso que nosotros estamos viendo, porque estamos en el lado izquierdo del cerebro. Entonces, con el supuesto matrimonio este, digo, no sé si esto... Con el supuesto matrimonio este, nosotros logramos despertar las capacidades que tienen los dioses que están desencadenados, y logramos hacer un cuerpo de Bahra, que lo que se hace de Bahra es el alma, digamos, que es como el escudo, así el escudo de los vikingos, imagínate, el alma es el escudo que tenemos. Y ellos tienen otro concepto de varias cosas, como lo del Brill, tiene otro concepto diferente de la sabiduría hiperbórea, que ya lo vamos a mencionar. El Tantra, para ellos, esta unión de Shiva y Shakti, es la unión de nuestro propio ser en todos los planos de la realidad, y se manifiesta en un ser solo e integrado, eterno, eterno adentro de la Matrix, y me parece que eterno afuera de la Matrix también, no lo sé a eso, no lo sé. El Tantra es una metafísica del principio en tanto que poder. es una doctrina que se apoya en los mantras, en la metafísica del verbo y de la palabra. Viste que desde antaño se dice que la palabra es creadora. El mantra se convierte en una palabra de poder, porque todas las palabras tienen poder, y eso es verdad. Cuando vos decretás algo, y vos lo decretás, y lo decretás, y lo decretás, lo que nosotros decimos la inercia arquetípica, esa que yo te digo que tenés que romper, la inercia arquetípica, es de la programación, que es lo que nos induce a tener ciertas palabras, a tener ciertos pensamientos, porque son las energías que nos están atrapando y condicionando en cierto modo, y eso mismo nosotros mismos estamos generando la realidad, con la palabra, con el poder de la palabra, y con el poder del pensamiento. De ahí surge toda la idea de los mantras de poder, y toda la idea que se habla desde antaño, que la palabra es creadora, es creadora. Es así, por eso en la Matrix juegan mucho con el tema de las palabras, son como códigos, las palabras. Códigos que configuran la realidad. Ilusoria esta, ¿no? Porque esta parte es ilusoria. O sea, cuando vos rompes todo esto ilusorio, llegás a ese punto de ser integrado, ahí ves la realidad. Como en el ejemplo del oso, no vemos más el oso, vemos la verdad de lo que hay. Por eso que dice Serrano que lo de la conciencia, aunque sea Matrix, no importa, porque cuando vos despertás eso, vos distinguís qué es la verdad y qué es la mentira. ¿Qué era la mentira? ¿Qué era lo de antes? Por eso te habla de que se divide en tres esa fase de transmutación interna. La nigredo es la muerte esa del ser anterior, digamos, que era la otra y la otra. Después vamos a hablar bien de cada una de las fases porque quiero decir algunas cosas. Y quiero seguir con esto. Por ejemplo, otra cosa. Por medio de la palabra, si vos, cuando vos hablas con alguien por teléfono o lo que sea, vos escuchás la voz, la forma como te lo dicen, y esa forma como te lo dicen te influye anímicamente en el ánimo, vamos a decir, o como que vos percibís cómo se siente la persona, algo así. O cómo es la persona también. No solo por la imagen, que es importante, aunque es ilusoria la imagen, pero la palabra, como te digo, dice mucho también, como dice todo, la cara y esto y lo otro. Si vos sos seguro o inseguro, ¿qué puse acá? Eso se siente en la palabra. O si vos te sentís seguro en ese momento o no. Si te sentís bien o no. Y así se generan esas conexiones que nosotros tenemos más afinidad con unos que con otros. Por las ideas, por las palabras. Lo mismo que la palabra, el diamante es duro e indestructible. Lo mismo que el rayo, es poderoso e irresistible. Lo mismo que la palabra Bajra, designa lo que es firme y permanente e indestructible, potente e irresistible. Bajra es la materia inmortal roja, dura como el diamante, es el cuerpo astral inmortalizado. Corresponde con la resurrección y la materialización del cuerpo astral. Se obtiene en la fase roja, que es la rubedo, que dice Miguel Serrano, en el opus alquimicum. Ahí aprendes muchas cosas, como el control del pensamiento, la utilización de la mente, la visualización de objetos, como si se tocaran con las propias manos, la visión clarividente, la proyección astral. Y vos decís, pero todo eso no será que es solo para la matriz, esto, lo otro. Bueno, según lo que dicen, este conocimiento es el conocimiento hiperbóreo de antaño, donde vos tenés sincronizados los dos hemisferios del cerebro. Nosotros solo usamos el lado izquierdo irracional, tecnológico irracional, y el bril es ese poder u órgano espiritual mágico que poseen los dioses hiperbóreos y que conecta con todos los universos. Conecta con el hemisferio derecho, con la intuición, con las capacidades paranormales, y conecta con otros mundos paralelos de acá de la matriz y verdaderos como hiperbórea y esto y lo otro. Entonces como que vos ahí podés lograr viajar, incluso salir de la matriz. Esta es la vía de Miguel Serrano. En todo ese camino, el héroe, según la alquimia, pasa por esas tres fases. Al llegar al final de esas tres fases, quedás libre de la matriz. Pero lo haces con el alma, como te digo. Porque es ahí donde está la cadena. Entonces tenemos que transcenderlo. Bueno. Así nomás, muchachos. Cortito. Comenten. ¿Qué les parece? Comenten. ¿Qué piensan? Con respecto a esto. Y también, bueno, yo se los dejo ahí. Ustedes pueden agarrar y y dejarlo en stand-by y pensarlo. A ver qué les parece. La, la. Podemos hablar después de las fases de Anigredo, Rubedo, Albedo, todo eso. Podemos hablar también. Y ya se terminó este misterio, muchachos. Bueno, espero que se haya entendido y que les guste, les haya gustado el video. y nada, suscríbanse, póngale me gusta y fíjense los videos cada dos o tres días porque no los ve nadie. Entonces significa que la campanita es como que no está. ¿Eh? Muchachos. La campanita es como que no está. ¿Está? Y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chau.